Muy buenas a todos, chenichos, soy Chimmy y hoy estamos en el cuarto episodio del Pokémon SoulSilver Random, dice Dnordog Y bueno, pues como estaréis viendo en el layout, las cosas por aquí han cambiado Como veis, le he puesto a este togepi que es el que ha salido del huevo Trotasix Que me lo puse en los comentarios y bueno, pues bueno en defensa especial y malo en defensa Pero joder que defensa y que defensa especial tiene Madre mía Con picoteo, megapuño, empujón y paranormal Luego Vaporeon, que le aprendió Hidrobomba Y Sheldr, que le aprendió Recuperación Así que vamos a seguir con nuestra aventura Y joder, no se lo voy a coger, que ven por culo A ver tú, tú me dices algo Hola, ¿entrenas Pokémon? ¿Has ganado al líder del gimnasio? ¿Sí? ¡Es impresionante! Solo me dice eso, vaya gilipollas A ver, tengo que comprar Pokéballs, ¿no? Eh, comprar... Sí, yo creo que sí, sí tengo que comprar Venga, voy a comprar 12 Ahí, perfecto Y uno normal extra ¡Uh, puente de puta madre! Vuelve cuando quieras Muchas gracias Adiós Vamos a seguir con nuestra aventura Que tenemos que ir por abajo A ver Ruta 32 Este hombre nos deja pasar Y aquí ya no podemos atrapar Pokémon Eh, Ricardo Vamos con gancho alto Uh, casi fuera Pulpo Cañón, no me mata No Vamos con placaje Venga, hombre No me jodas Venga Ahora Joder Casi sube al nivel 14 No me voy a enfrentar a más Pokémon Porque no me fío un pelo A ver Qué pesado es, eh No tengo repelentes Vamos a luchar ¡No te había visto antes! ¿Te crees muy fuerte? Pues sí, la verdad Creo que soy bastante fuerte Vamos con gancho alto A la fuera Nivel 14 Perfecto Un Zubat Ah, pues seguimos Venga Vamos con hiper rayo Y fuera Un golpe Eh, uh Aquí hay una Pokéball Un repelente Perfecto Por aquí vamos a ir andando Mierda Nada, nada, nada Seguimos Venga Perfecto Y ahora podemos correr Vamos a enfrentarnos a esta ¿Sí? No me digas ¿Y sabes qué? Perdona ¿Luchar? Estoy al teléfono Venga, vale Pero que sea rápido Tranquila Va a ser muy rápido Vamos con Uh, pues le quito un poquito Vamos con hiper rayo Venga Oh, pues he fallado Ahora ya no Ala, venga ¿Estás recorriendo todo el mundo? Lo mejor es mantener el contacto ¿Me das tu número de teléfono? Quiero enterarme de todo lo que vas viendo Venga Espere, pere, pere ¿Te telefonaré eso o algo interesante? No me llames Por favor A ver Esto es otra ruta ya, ¿no? Debería, vamos Eh, mierda Vamos por aquí Un Torkoal A ver Joder, casi Crobac No es otra ruta Porque siguen apareciendo los mismos Pokémon A ver Eh Mi Pokémon recién pescado Con Magicka Ah no, un Poliwag Vamos con gancho alto Puño y fuego Uh La caje Y fuera Un Poliwag Vamos a cambiar a No, no A Dresour Con pin misil Fuera Doble caja eléctrico Ah bueno Aguanta perfectamente Hala, perfecto Vamos a cambiar Que Ricardo ya está tocadito Y a ver Vaya Se me escapó ese pez por tu culpa Joder Y tiene que ser mi culpa, ¿no? Pin misil Y fuera Vamos a seguir Ahora, fuera Vamos a seguir Oh Hostia, furia de argón No, no, no Uf Me quito 40 PS 40 PS Vale, pues voy a meter a Espera, me lo va a volver a hacer Es que no lo demato con ningún ataque Uf Voy a usar una poción No 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 No, no Le he cambiado sin pensar Uf, ¿qué le puedo hacer? Venga Venga, hombre Venga, hombre Puto Magikarp De mierda ¿Qué movimientos tienes? Está en nivel 15 Hijo de puta Oh, planta feroz Perfecto Aunque va a ser más rápido Planta feroz Oh, perfecto Hala Tomar por el culo Hijo de puta Hijo de la grandísima puta He visto el agua Bueno, menos mal Vamos con planta feroz Que llega a hacer un furia dragón Y me mata Hijo de puta Ya no quiero luchar contra nadie más Colten por el culo Y a ti igual Ya iré a por esos objetos Hijos de puta Es que Un puto Magikarp, tío Me ha quitado dos Pokémon ¿Qué hace un Magikarp con furia dragón, tío? Me cago en la puta Ya volvemos a estar como antes Si es que me cago en todo Que siempre En algo Cada dos episodios Se mueren dos Pokémon, tío Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Quién más ha muerto? Joder De verdad Que esto es acojonante Me cago en la puta Pues nada, venga Vamos a seguir Ahora vamos a subir A subir para arriba Sí Pues tú Es que Por nada Un Whopper A ver Pink Missile Venga A tomar por el culo Whopper Voy a coger estas Pokémon Con estos objetos ¿Qué es esto? Recurrente A ver No me toquéis los huevos Apareciendo Pokémon Porque es que A ver Vale Cojo Super Ball Bueno Venga Venga a ver Sheldon Vete a tomar por el culo Venga vamos a seguir Vamos corriendo Tú Venga A ver Tú que quieres Gelipollas Esa medalla Es de Ciudad Malva ¿Nada? ¿Está Pegaso? Sí Gana Pegaso Un Pidgey Vamos con Carámbano Fuera Otro Pidgey Vamos con otro Carámbano Y fuera Un Spearow También Con Carámbano Y vamos Para la cueva esta Aquí podemos Atrapar Pokémon Cueva Unión Voy a poner A Ricardo Que tiene placaje Y a ver Que Pokémon me sale Que Pokémon Un Pidgey Vamos con placaje Puño Dinámico Vale Perfecto Mientras me sigo haciendo Puño Dinámico Vamos a intentar Capturarle Venga Pidgey Vente a mi equipo No me jodas Pidgey No me jodas No me jodas A ver Venga Pidgey Voy a Hacerle un ataque Más Un placaje Más A ver si no le mato A ver Placaje Y Pues si muere Bueno Tenemos otra oportunidad De atrapar Pokémon Así que no pasa Ni media A ver A ver ¿Qué me dices tú? Wow Qué sorpresa No he esperado a ver a nadie Por aquí A ver Un Onix Vamos con Gancho Alto Métrico Gancho Alto Ah bueno No me afecta No me ha pulso Uy Me dan un miedo Esos ataques Nivel 15 Onda certera Métrico ¿Qué hace? Copia el último movimiento Vamos a quitar Métrico Y a ver Qué Pokémon nos sale A ver Un Moltres Pues a ver Vamos con Gancho Alto Acupresión Vale Como los Legendarios Son Como una vida extra No Esa acupresión Me ha dado mucho miedo Poción A ver A ver A ver si nos sale ya Un puto Pokémon Que podamos atrapar ¿Tú qué? Merodeo por todas partes En busca de Pokémon ¿Tú también? Pues entonces eres Mi rival coleccionista A ver Un Slowpoke Vamos con Gancho Alto Vale Vamos con Hiperrayón A la fuera Slowpoke Y te he ganado A ver Qué Pokémon me sale Un Pilchim ¿Qué pasa? ¿No salen más? Pues si no salen más Tenemos que intentar Atrapar un Pilchim Vamos con Gancho Alto A ver cuánto le quito Y A ver Creo que con un placaje No le mato Que no podemos Atrapar otra cosa Si nos salen Nos deberían salir Más Pokémon Aquí Un Geatran Aunque otro legendario Gancho Alto Seguramente el mate Pero si no Nada Muerto A ver Un Pokémon Que no sea legendario Por favor Joder Que si no Voy a tener que atrapar Al puto Pinsir A ver Un Pinsir Venga A ver Vamos con onda certera Nada No es muy eficaz Pero le mato Pues si no me sale Otro Pokémon Que no sea legendario Pues tendré que atrapar Al Pinsir A ver Que me salga Al Pinsir Por favor No Chano Eres muy pesado A ver Pinsir Pues mira Un Sheldon Perfecto A ver si puedo atrapar Al Sheldon No le mates Por favor No le mates No le mates No le mates Muy bien Chupavidas Perfecto Vamos a hacerle un placaje No le mates No le mates Cuatro Sheldon Por favor Vamos con la Honor Ball Venga Sheldon Por favor Vamos Sheldon Uno Dos Tres Venga Sheldon Vamos Sheldon Venga Sheldon Vamos Sheldon Venga Sheldon Vamos Sheldon Uff Perfecto Uff Pokémon Resistencia Tipo Dragón La altura Uno con un metros Peso Ciento diez kilos Y medio En su concha Dura como el acero Acumula mucha energía Para el momento De su evolución Perfecto Vamos a ponerle un mote Al Sheldon Capturado Y le vamos a poner Que mote Le podemos poner A este Sheldon Ahora mismo No caigo Pero Había mucha gente Por delante Pero es que no puedo Poner ahora mismo En los comentarios Voy a hacer un corte Y Le pongo mote Vale Ya tengo mote Y a ver Le voy a poner Aquí Venga Facu Perfecto Venga Ahí ya tiene Nuestro Sheldon mote Pero es que sea Un buen Salamence A ver Uff Ah no Bueno en ataque En defensa especial Y malo en defensa A ver Bueno en defensa especial Y malo en ataque especial Impide que el movimiento Se dañe con sus movimientos Bola sombra Trajo cruzado Chupa vidas Y cosquillas Y cosquillas Uff Poco la sombra Joder Tiene una buena defensa Ya ver No he visto la defensa especial Poquita No Si pero bueno Vamos a salir de aquí Ruta 33 Aquí también podemos Atrapar Pokémon Y que hace esto aquí Que miras Ah Pues vamos a capturar Un Pokémon Bueno Antes Puebla Azalea Pero tú ¿Quién eres? Es que no sabes Quienes somos Tienes el honor De cruzarte Con el Team Rocket ¿Qué? Que si no nos habíamos disuelto No nos vengas con cuentos Disuelto en nosotros Ja Bueno Vale El Team Rocket Se disolvió Pero hemos resurgido Para hacer realidad Los planes supremos Del Gran Giovanni Pero tú no pintas nada En nuestros planes Así que Desaparece ¿Eh? Pues na Vámonos A ver Que si Pozo Slowpoke Eh Venga Quiero curar Perepe 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 Venga Venga Cúrame yo Y por favor Porfi Por favor Eh Vamos Vamos a correr Vamos a ver si Oh oh Que se ha bugueado Se ha bugueado Pero bueno Ya está bien A ver ¿De qué puedo ayudarte? Joder Y sigue sin haber Mierdas de estas A ver Vender Voy a vender La perla esta Por 700 Bueno Mejor que nada A ver Comprar Tengo para 12 pokeballs Perfecto Y un orbol extra Nada de nada Y vámonos Lo vamos a dejar ya Así que vamos a intentar Atrapar a ese pokemon Y Y mañana vemos Que pasa con el team rocket A ver Ruta 33 Podemos atrapar pokemon Y nos pasa León legendario Así que Vamos a huir Porque no me la quiero fugar Si Está lloviendo Pero adiós Hijo de puta A ver Acabo de cruzar el túnel Pero todavía me queda Mucha energía A ver Un youtube Vamos con gancho alto Truco fuerza Otro Venga Sigue lloviendo Un matchup Vamos a cambiar Eh Tipo volador Tú no No Quien tiene ataques De tipo volador Tú trota ¿No? Sí Pero tú tienes muy poca Ah bueno Que cojones Si tienes una defensa Me flipas Vamos con picoteo Garra brutal Puz Me baja la defensa Y fuera Perfecto Por cierto Soy un montañero Así que suelo ir por cuevas Y montañas Apenas me adentro En la gran ciudad Tú debes conocer muchas ciudades Dame tu número Seguro que hay tela de contas Que encontrarnos Cuando me acuerdes De algo interesante Te llamo Vale A ver Que pokemon Podemos atrapar A ver Un metagros Uh Un metagros Un metagros Chaval A ver Espero no matarle Debe ser neutro El ataque A ver Eh Voy a hacerle un placaje No tiene que matarle Ah bueno Ah perfecto Me va a agotar Venga Otro placaje Vale Venga Placaje A ver Me va a hacer Me va a agotar Espero no matarle A ver Que no sea crítico Por favor Que no sea crítico Que no sea Uy Vale Doble filo No me afecta Vamos con la honor ball Que nos ha servido Para Aquí nuestro amigo Faku Venga Uno Dos No Dos Dos Metagros Me cago en la puta Me cago en la puta Metagros Un natu Joder A ver A ver Vamos con placaje Espero no matarle Uff A ver Venga Pokeball Venga natu Atrápate Uno Dos Tres Y natu Para mi equipo Perfecto Preferí un Metagros Claro Claramente Pero que le vamos a hacer Si es tan tonto De suicidarse A ver Natu Pokemon pajarito Psiquico volador Altura 0,2 metros Peso 2 kilos Normalmente busca comida Por el suelo Entre las ocasiones Salta a las ramas Para picotar brutes A ver Que mote le vamos a poner A este natu Que se me ha olvidado mirar Y Bueno No se me ha olvidado No se me ha olvidado Ah Ya no se ni pronunciar Alexis Te vas a llevar este natu Y Pues lo vamos a dejar por aquí A ver Espera Que Joder Que como hago para que mire Ahí Perfecto Aquí nos despedimos Con nuestro Bueno Vamos a despedirnos Con Facu Mira mi Facu Ay Pues Como siempre os digo Un comentario Ayuda Un like Un favorito Ponerme en los comentarios Si queréis que le ponga El nombre Vuestro a un Pokémon Podéis poner el vídeo En vuestra lista De la producción favorita Para leerlo Todas las veces que queráis Y nosotros nos vemos Mañana Con el siguiente episodio De Pokémon Soul Silver Randomiz El Nudlock El episodio ya 5 Uh A ver si no se nos mueren Más Pokémon A las 8 tenéis Una nueva serie En el canal Que espero que os guste Y hasta entonces Adiós Shinies